Bueno, esta es la grasa que normalmente veríamos cuando una persona sufre sobrepeso. Esta es la grasa que, de alguna manera, recubre no solamente nuestro abdomen y lo que mostramos, sino recubre nuestros órganos. Fíjate bien, te quiero mostrar. Es una grasa sumamente sólida y esta grasa, por supuesto, imagínate, ¿qué hace el corazón todos los días? Oh, wow, sí. Late, ¿verdad? Claro. Imagínate que esté cubierto con esto. Se hace mucho más difícil el proceso. Entonces empezamos a sufrir de muchos otros males porque tenemos nuestros órganos cubiertos con grasa. Para que la gente tenga una mejor idea, el carbohidrato, ¿qué es? O sea, las pastas. El carbohidrato es, en este caso, las pastas. Todas las harinas tienen carbohidrato. O sea, esto tiene carbohidrato. Eso tiene mucho carbohidrato. Y mucha grasa. Y mucha grasa porque, en este caso, la masa del croissant está hecha 50% más y 50% mantequilla. Entonces, esto, prohibido comerlo con un plato de pasta. Imagínate, lo agarra uno así, lo empada. No, 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 por favor. Esas son las cosas que tienes que evitar. Como yo digo, todo en moderación. Pero lo más importante, más importante es tratar de, si por ejemplo, nos vamos a comer una parrilla, que sabemos que es una comida alta en grasa, hacerla sola. Sin ningún tipo de carbohidrato, sin pasta, sin pan, sin nada de eso. Y así nuestro cuerpo lo va a metabolizar. Por supuesto, unos vegetales a la parrilla son deliciosos, maravillosos y transforman la comida. De no ser saludable, algo muy saludable y además rico. Don Francisco, a mí que me encantan estos cuernitos. Ni modo, usted. Dígame usted, don Francisco. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...